Buenas noches, Gran Canaria. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos la compañera Hortensia María Martín Sebrián, investigadora y nutricionista. Muy buenas noches, Hortensia María, bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Hoy vamos a hablar entre diversas cosas, entre ellas vamos a empezar con la sal, la sal de mesa y la sal marina. Explícanos un poquito lo que es la sal, la sal de la vida. La sal de la vida, fíjate tú, sí, pues algo tan importante como sin, no podríamos vivir sin sal, fíjate tú. Pero lo que es inexplicable es que hasta hace un siglo y medio, no más, que tampoco es mucho, se tenía otro concepto de la sal, era una maravilla. La sal, y además dice, ay, qué poco salero tienen, ¿no? Y que la palabra salario viene de sal, precisamente desde la época romana, los que vivían mejor, aparte de la élite, ¿no? De los patricios, eran precisamente los soldados porque se les pagaba en sal. Y la sal significaba que eran los que tenían acceso a poder tener alimentos mantenidos en salazón. Entonces había un apartado en la casa donde les daba la oportunidad de poder tener en salazón, de tener como una especie de almacéncito, ¿no? Un estocaje y entonces eran privilegiados, fíjate tú. Y la pregunta es, ¿tanto, tan equivocados estaban en aquella época que era lo más grande que había, que él se pagaba, que era una élite en aquella época, los soldados romanos, que se les pagaba en sal, ¿eh? De que todo el mundo realmente estaban sanos y que las enfermedades eran de otro tipo, donde no existe nada de las que hay hoy en pleno, en final del siglo XX, del siglo XXI. ¿De dónde viene todo este proceso? Bueno, pues el proceso viene de que precisamente hace un siglo más o menos, resulta que les dio a unos señores por analizar la sal marina. Y se encontraron con que había un montón de cosas, o sea, un montón de elementos, pero se dieron cuenta de que había dos elementos, uno es el cloruro y otro es el sodio, que realmente es lo que sala. Entonces ellos dijeron, ah, pues sí, esto es lo que sala, ¿para qué queremos lo demás? Entonces es la ignorancia, y tú sabes que la ignorancia es tremendamente atrevida, pues eso quedó ahí, dijeron, ah, pues esto no vale. Bueno, nos quedamos que lo otro son aceites esenciales, ¿eh? Son oligoelementos, que es una maravilla, y es algo, fíjate tú si es importante, que por ejemplo la sal marina tiene 84 elementos, y son los mismos elementos de la composición de la sangre, exactamente igual, entonces incluso ya se ha denunciado desde hace décadas, que todo se ha denunciado, se ha dado a entender, se ha dado, se ha deliberado, se ha dado a conocer, yo en este momento también me erijo en información, y es que realmente nosotros los seres humanos no necesitaríamos transfusión de sangre, fíjate tú, solamente lo que necesitaríamos serían transfusiones de sal marina purificada, o sea, de agua de mar realmente purificada, ¿me entiendes? Porque tienen los mismos elementos, pero como eso es un negocio, ¿te das cuenta? Entonces todo está ahí, porque de la otra forma sería increíble. ¿Qué diferencia hay entre la sal de mesa entonces, la sal marina y la sal de mesa? Sí, en este momento, bueno, pues de momento que de 84 elementos que tiene la sal marina, y después sí que podemos ver cómo está la estructura molecular, ¿no? Que eso es otra cosa, pues resulta que esos 84 elementos, de 84 elementos la hemos empobrecido de tal forma que nos hemos quedado con el cloruro sódico. Y encima, según qué tipo de sales de mesa que se venden en las grandes superficies, llámense supermercado o hipermercado, pues resulta que encima le añaden yodo o le añaden flúor, ¿eh? Cuando eso, porque les da, a los que les da, de que eso es mejor así, donde eso es totalmente incierto y causa unos daños impresionantes, y donde el flúor es un elemento totalmente radioactivo, fíjate tú, peligrosísimo para el tema de los dientes, porque todo eso que se haga, como se tengan heridas, de aquí a aquí, es que no hay nada, va directo al cerebro, ¿me entiendes? Todo lo que nosotros tenemos ahí, todo el sistema nervioso, pues va directo al cerebro. Entonces, se quedan en tres o cuatro elementos. Y si eso, o sea, la sal de mesa que se vende, claro, entonces, ¿qué es lo que dicen los médicos hoy en día? Bien dicho, que realmente lo que se vende en los supermercados, en los hipermercados como sal de mesa, es totalmente tóxica, porque después le ponen un montón de cosas de aluminio, hidróxido de aluminio, entre otras cosas, después tiene el E, bueno, y después tiene, de mantenimiento tiene el E550, el 51, el 52, tiene el 40, el 57, una barbaridad, hasta el hidróxido de aluminio, que el hidróxido de aluminio es una barbaridad, porque todo eso, ¿para qué? Pues todo eso que ni siquiera lo ponen, ¿eh? Que es, este, uno es antiapelmazante, antiaglutinante, otro es para quitarle la humedad, y eso hace un daño tremendo. Y además, lo que acabamos de decir, el hidróxido, por ejemplo, de aluminio va directo al cerebro, hasta tal punto de que ya hay muchos países de que eso está prohibido, ese tipo de sal, y los alemanes, por ejemplo, otra noticia y otra información, es que al día de hoy, los alemanes tienen terminantemente prohibido vender todo, o sea, tener a nivel de ventas de alimenticia, todo lo que se venda en latas, natas. Y nosotros sabemos que aquí, aparte de las latas que vienen con las conservas, tenemos todo tipo de bebidas, y que encima son gaseosas, que van, este, cerradas a presión, y que eso tiene un proceso ahí con los diferentes tipos de temperaturas, y de todo eso, por hacer, este, sabes, un apunte, pero el tema de las latas, el hidróxido, entonces, este, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que habría que hacer? No comprar sal de mesa de los supermercados. Yo les invito, una, a que puedan comprar en los herbolarios, y si hay en los supermercados un apartado, que realmente la sal de mes, la realmente sal marina, tendría que venir con el magnesio mojada, húmeda, porque es el magnesio, ¿me entiende? Que es un elemento increíble, precisamente, para evitar calambres en el cuerpo, y para un montón de funciones. ¿Y cómo podemos tomar esa sal, esa sal marina? Esa sal marina, mira, la podemos tomar, esa sal marina, nada, o sea, para cocinar, pero siempre es mejor que fuese gruesa, en ese sentido, porque es más sana, y necesita menos elementos de procesamiento. Pero después de todo, de todas formas, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que ya la sale, siempre será mejor sales marina, ¿eh? ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en el mar, también hay que ver lo que, el tema de los barcos, donde hoy pasan precisamente, y que se descargan, ¿cuáles son los mares o los océanos que están más limpios? Que tengan menos contaminación, porque los mares están hoy en día súper contaminados, pero ¿en qué sitio? Y otra cosa, la verdadera, la sal, de las sales por excelencia, hoy en día, son las sales primigenias, primigenias, ¿qué significa? Las primeras que se crearon, pero que hoy en día están en las montañas, y están en las montañas del Himalaya, porque eso, hace miles de años, el Himalaya, este, era mar, perdón, era fondo de mar, o sea, esa tierra, pero como la tierra, donde nosotros vivimos, los continentes, realmente se están moviendo, aunque a nosotros nos parezca que no, hay unas fuerzas que se encuentran, y en el Himalaya fue así, que se encontraron, cuando dos fuerzas son encontradas, al no poder, la resistencia, al no poder, ¿qué es lo que hacen? Entonces, subieron, y entonces, el Himalaya se formó, pero todas las sales que había por aquí, se han quedado, ¿ves cuánto está al subir? Todo ha quedado, en las alturas, se han quedado metidas en cueva, en cueva, esas sales, y entonces, las sales del Himalaya, tienen unas propiedades, para curarse, para sanación, y terapéuticas, impresionantes, lo que pasa, que hay que distinguir, entre dos tipos de sal del Himalaya, porque la mayoría, de lo que es el Himalaya, la recubre, la sal de gema, que lo que expande, tiene los mismos 84 elementos, pero después, ese es el 99% de la sal del Himalaya, la sal marina del Himalaya, pero después existe un 1%, que es una barbaridad también, ese 1% de todo lo que hay, que están en beta, en cueva, y ese 1%, ¿cuál es la diferencia? sencillamente, que están mantenidas, a una presión tal, que tiene la misma estructura molecular, que nuestra sangre, y que es lo que pasa, que pasa enseguida, al torrente sanguíneo, que es lo que se puede hacer, eso se vende, en los herbolarios, y entonces, se venden unos tarritos, en la sal, suele ser, de un color blanco, rosado, rojizo, ese color, y suelen venir, como se llama esto, como piedrita, ¿no? entonces, es muy fácil, porque solamente, coger una piedrita, de esa, la ponemos en un tarro, de estos de cristal, que pueden venir, yo que sé, de aceitunas, de cualquier cosita, de esa, esa piedrita, la ponemos en el fondo, llenamos de sal, perdón, llenamos de agua, la tapamos, el tarro lo tapamos, lo dejamos por la noche, y al día siguiente, por la mañana, ya hay lo que se llama, una solución, una dilución, ¿qué es lo que podemos hacer, por la mañana? Bueno, pues por la mañana, abrimos eso, en ayunas, cogemos una cucharita de café, o una cucharita de postre, de estas pequeñitas, la metemos en esa agua salina, y la ponemos en un vaso, con agua, o sea, una cucharilla de café, la sacamos, la ponemos, y nos la tomamos en ayunas, eso tiene, un potencial, solamente con esa cantidad, impresionante, es capaz, perdón, de mejorar, y de poder eliminar, más de 176 enfermedades, porque al tener, todo ese capital, los 84 elementos, minerales, esenciales, aceites esenciales, enzimas, todo eso, lo que hace es purificar, todo nuestro organismo, entonces, lo trata de forma natural, lo purifica, y lo va eliminando, ahora, eso es un proceso, ¿qué pasa? que nosotros, como todos, perdón un poquito, cuando, eso es como a nivel, homeopático, porque realmente, es poquita cantidad, dentro del cuerpo, para que haga su función, ¿qué es lo normal? pues lo normal, es que los tres primeros días, nos haga crisis, ¿sin qué es crisis? pues aquello que está latente, en nuestro cuerpo, resulta que de pronto sale, o sea, que de pronto podemos estar, si tenemos asma, podemos estar peor de asma, si tenemos un tema de piel, de eczema, de psoriasis, de no sé cuánto, peor, si tenemos algo, de cómo se llama esto, de gota o de, ácido úrico, gracias, pues lo mismo, ¿me entiendes? que se acuse más, pero son los primeros días, entonces, eso es excelente, porque es cuando, está diciendo, oye, esto está funcionando, y le tenemos que dar más tiempo, todo lo que es el tema, de artrosis, de artritis, reumatoide, todo, hasta incluso, fíjate tú, que es, claro, porque es un estabilizador, de nuestro organismo, hasta para las reglas, dolorosas, para todo lo que es picor, para todo lo que es piel, porque tiene que ver con los hongos, tiene que ver absolutamente con todo, y, si nosotros ya tenemos, unos años determinados, y una sintomatología, o unas enfermedades declaradas, sí que es lógico, que, por sentido común, que tendremos que estarla tomando, unos cuantos meses, mínimamente seis, les invito a hacerse un análisis, antes, ¿sabes? Y desde la honestidad, y sinceridad más absoluta, sentirse uno, escucharse, acuérdense de tener un cuadernito, porque el médico, el médico más importante, este, nuestro, somos nosotros mismos, porque somos los que vamos anotando, qué sentimos, este, qué nos ha salido, cuándo, este, con qué frecuencia, ¿no? si me siento mejor, si me siento peor, y ese es el tema de... Y para cocinar, Hortensia María, ¿cómo la podemos utilizar? Igual, o sea, porque, pero esa no, cuidado, o sea, el tema está, esa que yo digo, que viene en piedra, eso es terapéutico total, ¿no? Terapéutico total, ahora, ya después, nosotros tenemos aquí, en nuestras islas, unas sales maravillosas, tenemos las de Folcaliente, tenemos las salinas de Lanzarote, tenemos aquí, la de Pozo Izquierdo, tenemos sales, entonces, chapó, porque tenemos ya, en nuestra isla tenemos sales, y siempre es mejor comprar las sales, donde nosotros sepamos, y si, lo que yo les digo, que si está mojadita, y es de Herbolario, mejor, y que diga, 100% sal marina, es lo único que tiene que decir, nada más, ni apelmazante, ni aglomerante, ni nada de nada, nada que termine en antes, ni en después, claro, ese es el tema, porque así, entonces, y siempre es mejor sal gruesa, otra cosa que es importante, que para tener, en cuenta, la sal gruesa, aunque la, la trabajemos, para todo, para comer, para los cucheros, para las ensaladas, y todo, siempre saber, que los cristales, de la sal, no las debemos comer, como cristales, porque en nuestro organismo, eso se queda en cristal, entra, y esos cristales, no se diluyen, no, entonces, muy fácil, que es lo que podemos hacer, cuando queremos hacer, una ensalada, por ejemplo, pues ponemos en un poquito, a diluirla en un poquito de agua, lo ponemos así, y entonces, le echamos ese chorrito, de agua, a la ensalada, que es de sal, pero evitar, precisamente, comernos los cristales, porque acuérdense, que después, eso se queda, pegado a las arterias, y lo que hace, es cerrar, precisamente, taponar, entonces, queremos solucionar, ¿sabes? algo, y resulta que, es peor, en ese sentido, pues eso es importante, entonces, mucho cuidado, precisamente, y saber, lo que podemos hacer, desde este momento, es ir, si tenemos en casa, el tema de las botellitas estas, de sal, o de lo que sea, y tirarlas a la basura, de verdad, que es el mejor regalo, que nos podemos hacer, que nos podemos, ¿sabes? hacer, y que tengamos en cuenta, que sin sal, no podemos vivir, o sea, que es lo que los médicos, tendrían que decir, en vez de decir, sal, cloruro sódico, y por suerte, y por, y además, yodo, y flúor, para nada, primero yodo, yodo nosotros, si vivimos en el mar, si vivimos en el mar, eso podría, en todo caso, realmente, a las personas, que les pudiese dar bocio, en un Madrid, digo en un Madrid, porque está en el centro, de una península, donde se necesitan, muchísimas horas, para llegar, a un sitio de mar, ¿me entiendes? donde no hay, pero nosotros, que nos pasamos toda la vida, aquí respirando, con los vendavales, gracias a Dios, con el airazo, que tenemos en la isla, pues eso es una maravilla, ¿en cuanto a la estructura molecular, que comentabas antes, que destacaría? de la estructura molecular, que tenemos que hacer la diferencia, cuando vayamos a comprar la sal, para tomarla, que una cosa, que un tema, es sal de gema, del Himalaya, y otra cosa, es sal de cristal, de roca, del Himalaya, entonces, tenemos que comprar, sal de cristal, sal de cristal, del Himalaya, esa es la diferencia, precisamente, por la presión estructural, y además, es que resulta, que el organismo, para que pueda, asimilarla, necesita, que sea, orgánico, y coloidal, y coloidal, significa, que es la estructura, para que pase, o sea, la estructura de las moléculas, ¿qué significa eso? que si las moléculas, que de la sal, son muy grandes, como las otras, como sal de gema, entonces, cuesta mucho, procesar todo eso, por eso, tiene que ser, la de cristal, del Himalaya, cristal de roca, porque las moléculas, son exactamente, igual, del mismo tamaño, que las de la sangre, entonces, al ser iguales, entra todo, por el mismo conducto, todo se procesa, y se integra, fíjate tú, y después, tenemos que ver, todo el tema, fíjate tú, de lo que son, procesos de piel, estamos hablando, de más de 176, enfermedades, que se dice pronto, y es tan barato, porque un tarro, de que, una cosa así, que es grande, y así como barrigudito, eso nos da a nosotros, para años, fíjate, porque estamos hablando, de una piedrita, con una cucharilla, que eso nos da, para meses, para irla tomando, sabes, que, bueno, es totalmente práctico, y que, la inversión, que hacemos, para nuestra salud, es importante, aunque se tenga, hipertensión, por ejemplo, mi madre tiene, hipertensión, por decir, en este caso, y eso lo que hace, es estabilizar, porque no estamos hablando, de cloruro, sódico, estamos hablando, de algo, que tiene, la misma composición, que la sangre, con la misma estructura, molecular, orgánica, y conoidal, sabes, a ese nivel, pasamos ahora, a otra cuestión, Hortencia María, el miedo, el miedo, el miedo, es una emoción, hay distintos tipos, de miedo, un miedo emocional, un miedo neurótico, tenemos miedo, a qué tenemos miedo, nosotros, hoy vivimos, en la sociedad del miedo, totalmente, y tristemente, claro, hay un miedo, que es de supervivencia, que eso está precisamente, en los genes, porque la supervivencia es, pero, y qué es el miedo, algo desconocido, el miedo es, que de pronto nos viene, una situación, algo, y todo es, algo desconocido, que no sabemos, y que hay un momento, en que nuestro cuerpo, está preparado, para salir corriendo, fíjate tú, por ejemplo, pero, hoy en día, ya no tenemos que salir, porque un oso nos vaya a comer, o un dinosaurio de eso, ¿me entiende? o un diplodocus, no sé cuánto, cualquier cosa de eso, hoy en día, no, hoy en día, entonces, es diferente, y después, hay muchos tipos de, bueno, y después, se trabaja hoy en día, con el tema del miedo, el miedo, es lo más barato, lo más barato, con lo que pueden trabajar, los demás, para nosotros, porque es gratis, lo único, de lo que se trata, es, de decir, mira qué miedo es, si uno va, a tal sitio, si hace tal cosa, si se encuentra, si hace, si no hace, para ya la gente, que realmente, no esté en su centro, no tenga la capacidad, de no creerse nada de eso, o sea, no sea, cuando una persona, no es débil mental, y sea capaz, porque nosotros, tenemos dentro de nosotros, toda la capacidad, necesaria, para procesar, analizar, ¿sabe?, enjuiciar, y después sacar, y después nosotros, sacar un resumen, y sacar, decir, bueno, pues por ejemplo, este, con qué me quedo, no, de todo esto, realmente, este, es miedo, porque, miedo real, yo les invito, por ejemplo, miedo real, ¿qué puede ser un miedo real, hoy en día? Miedo, miedo a, como tú me estabas diciendo, bueno, están los miedos a la pérdida, ¿no?, a la pérdida de un ser querido, está el miedo a perder un trabajo, está el miedo a perder una casa, a quedarse sola, quedarte sola, a quedarse sola, bueno, hoy en día, por ejemplo, a quedarse sola, sí, pero, este, está el miedo a quedarse sola, en cuanto al miedo a quedarse sola, vamos a ir hablando, porque esto es algo extenso, a quedarse sola, es irnos preguntando, bueno, este, es buscar soluciones, María, por ejemplo, vamos a ver, personas mayores, si están solas, siempre podíamos ver, si podríamos vivir, si tenemos, vamos a suponer, que nos quedamos solas en una casa, ¿verdad?, oye, en una casa grande, tenemos más hermanas, tenemos sobrinos, tenemos algo, podíamos invitar a alguien, o alguien querido, alguna amiga, algún amigo, entonces, todo es negociarlo, de poder convivir, porque hay muchas personas mayores, por ejemplo, hoy en día, que están en casas grandes, que no pueden abastecerse por sí mismas, ¿sabes?, o sea, dedicarse a lo que son sus necesidades cotidianas, y las de la casa también, y se podría negociar, con familiares, o con seres queridos, o con voluntarios mismos, yo vi hace tiempo un reportaje, en el que una comunidad de vecinas, pues, había un grupo de chicos y chicas, que hacían unas tareas de voluntariado, que pasaban un rato, con el abuelo del primero, con la abuela del segundo, la compañía, o sea, para que no estuviera sola, hasta que viniera, pues, el familiar, que se quedaba con ella, o sea, ah, bueno, eso es precioso, por eso te digo, de que hoy en día, lo más importante, tenemos esta situación hoy en día, María, pero precisamente, para preguntarnos, cómo nos gustaría vivir, es preguntarnos, porque lo que no solemos hacer, es, tenemos miedo, ¿te das cuenta? Nos quedamos así, nos quejamos de que tenemos miedo, de que estamos solos, pero no somos capaces, de pronto, de sentarnos, de hablar con alguien, que nos dé confianza, y decir, cómo podría yo solucionarlo, cómo podría mejorar esto, de no estar sola, o de no estar solo, sencillamente, y hay negociaciones, como tú dices, de voluntarios, pero si hay personas que no quieren, ni quedarse, que no tengan familiares, por ejemplo, o que porque hay centros de día también, pero cada día, y cada vez, gracias a Dios, hay más voluntarios, hay más personas sensibilizadas, para poder sacar, acompañar, al supermercado, hacer gestiones, a la ambulatoria, esto, pero yo digo algo que sea, como más cerca, aparte de eso, que está increíblemente bien, que sea más de, ¿sabes? Desde el amor, desde la conversación, que todo eso también, nadie dice que no sea amor, pero digo yo, que llene esos espacios más, que las personas mayores, hoy en día, no están tan acostumbradas, a estar solas, porque muchas de ellas, han tenido hijos, nietos y todo, y después se han visto, por situaciones de la vida, pues en esa situación, entonces, el tema es, preguntarnos, y pedir ayuda, entre el entorno, entre aquellas personas, que a nosotros, nos gustaría estar con ellas, ¿sabes? En ese aspecto, y también conozco, gente mayores así, que incluso, han hecho negociaciones, con estudiantes, ¿sabes? Y entonces, se acompañan, y se acompañan, ¿sí? con este viaje, que se detienen, y eso hacen, y porque todo es, ver, ¿sabes qué? Un intercambio, o sea, un intercambio, entonces, lo bonito hoy en día, es que haga un intercambio, ¿qué se te ocurre? ¿cuántos, hay tantos tipos de miedos? Todos y más. Sí, sí, miedo también, a quedarte sola el día de mañana, o sea, que realmente, vayas a estar viviendo tu vida, tú siempre sola, vayas a morirte sola, en tu casa. Bueno, en este aspecto, una de las cosas que tú me dices, bueno, pues hoy en día, fíjate tú, hoy en día, antes era impensable, antes hasta sonaba mal, cuando tú llegabas a un sitio, y te decían, situación suya, y tú decías, antes no había divorcio, sino era separada, y eso es decir, separada, ah, 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 todo así, hoy en día, cuando ya uno se reúne, uno tiene que preguntar, ¿quién está casada? ¿o quién está casado? Sí, hay que ver, en dos décadas, cómo han ido cambiando, y sobre todo en España, que estamos aquí en Canarias, de cómo han cambiado las cosas, pues sí, ¿cuál es el tema? No pasa nada, son cambios, son nuevas formas de vida, está muy bien cuando uno lo procesa, porque saber, las situaciones siempre van a mejor, cuando tenemos ese toque positivo, de cuestionarnos, bueno, pues si me ha tocado esto, es porque es lo mejor para mí, y cómo lo puedo procesar, pues tenemos una oportunidad, de saber de pronto, quiénes somos, y qué queremos, porque si hemos nacido, siendo hija o hijos de padres, hermanas o hermanos de más hermanos, entonces siempre estamos en pro, esposa o marido de la pareja, ¿no? Siempre con la persona de al lado, después con nuestros hijos, entonces, siempre, y hasta con nuestros nietos, y con los agregados, como digo yo, y el tema está, de que siempre hemos estado, normalmente, viviendo en pro, de lo que los demás esperan, y desean de nosotros, pero ¿y nosotros? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que cuando nos quedamos solas, o porque hemos tenido una traición, o porque no hemos quedado viudos o viudas, o porque separación, ¿me entiendes? O sea, ni traición ni nada, sino que las cosas han terminado, y que de pronto uno se queda sola, es una nueva etapa de la vida, es un nuevo proceso, y es una nueva invitación, precisamente para uno, desde la libertad, aprender a ser libre, no es fácil, pero yo les aseguro que es lo más increíble, porque tener la libertad, de poder decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer para mí? Por mí y para mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Son preguntas a las personas, cuando se está sola, una de las preguntas más importantes, ¿hoy qué voy a hacer para mí? ¿Sabes? Y eso de poder ir a un sitio, de poder elegir los sitios, de poder elegir las personas, de poder elegir qué hacer, sin nadie, o sin alguien, que nos esté diciendo, que ya eso lo conocemos, la mayoría de las personas, que siempre tenemos a alguien al lado, que parece que es nuestro mayor enemigo, o enemiga, que siempre nos está diciendo, no, eso no, ah, pues yo no quiero eso, pues yo no quiero ir, pues yo no quiero tal cosa, y uno dice, ¿y para qué quiere vivir muchas veces en pareja? Si parece que tenemos a nuestro enemigo, o enemiga en casa, ¿verdad? Pues todo eso, pues resulta que hoy en día, la sociedad está cambiando, y eso lo veo yo cuando salgo, en las terrazas, por decir algo, resulta que cada vez, se va encontrando, un grupo de chicos, o de hombres, y grupos de chicas, y o señoras, vamos a decir, mujeres ya maduritas, así como yo, que tenemos 18 años, y unos cuantos meses, una furria, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que disfrutamos, sencillamente, que disfrutamos, porque hemos elegido, quienes son nuestras amistades, hemos elegido dónde estar, hemos elegido de qué hablar, hay otro sistema de ayuda, de hermandad, de cooperación, ¿sabes? entre todas ellas, yo por ejemplo, ya al mediodía, por decir que además, a nivel de investigación, me encanta que estaba comentando antes, Sexo en Nueva York, por ejemplo, una de las, que están poniendo, esa serie, algo interesante, que a mí me fascina, por ejemplo, para hablar, ¿qué es lo que tiene? Son cuatro amigas, cuatro amigas, por encima de todo, llevan la amistad, hasta los puntos más exacerbados, están acostumbradas a verse, son completamente diferentes, y respetan cuando salen, si uno hace casa, que se separa, que la otra no sé cuánto, y eso, pero el valor de la amistad, que es a lo que yo voy, es eso, y cuando tienen miedo, cómo llora una con la otra, eso es precioso, cómo son honestas, cómo se dicen la verdad, a lo mejor hay un momento de que no, oye, pues no, pues que no da eso, que qué nos va a decir, porque sabemos que nos van a decir, que oye, parece mentira, pero lo terminan diciendo. Y lo que sí se percibe en esa serie, es que la mujer siempre tiene que estar guapa por dentro, guapa por fuera, a pesar de, a lo mejor de alguna circunstancia negativa, para alguna de las protagonistas, que siempre ya se ven como radiante, y por encima de todo luchan. Claro, a mí una de las cosas que me gusta, es que por ejemplo, como hoy en día, tristemente, estamos en el mal gusto, lo que priva es el mal gusto, cómo se llama, el hablar también mal, y todo que sea altisonante, por lo menos ella, hay glamour, se ven las cosas arregladas, y ellas hacen el esfuerzo, que eso es importante, para no abandonarse uno, uno tendría que tener el derecho, y casi el sentimiento, no la obligación, porque no me gusta esa palabra, pero de mirarse todos los días, y de darse lo mejor, ¿sabes? la mejor imagen, dentro de los límites de uno, yo no estoy hablando de comprar cosas, como ellas hablan, que se compran marca, quien se lo pueda permitir, vale, pero que no es nada de otro mundo, pero dar la mejor imagen, de nosotras, interiormente, desde el sentimiento, desde el ser, y por fuera, exteriormente, lo mejor, estar atendida, o sea, un bonito corte de pelo, ¿sabes? si tenemos cana, nos la podemos dejar, pero desde el cuidado, ¿sabes? desde la feminidad, y sencillamente, es dar lo mejor, o sea, porque a nosotros, nosotros, segura que somos, seguro que somos, las primeras, que nos encanta ver, a la gente alrededor, que esté bien vestida, bien vestida, me digo, correcta, ¿sabes? correcta, sencillamente, correcta, limpita, con colores, bonito, atendida, conjuntada, sin grandes cosas, pero eso, cuidado, lo que yo digo, ¿sabes? con amor, con cualquier cosa, pero que se vea, de irradia, de irradia positividad, y que irradia positividad, por supuesto, entonces, eso es lo que me gusta, y hoy en día, lo que te estaba comentando María, que hoy en día, nosotros somos animales gremiales, ¿eso qué significa? que nos necesitamos, unos a otros, sencillamente, y cada vez más, entonces, los chicos, y los hombres, están con ellos, por primera vez, se están entendiendo, mejor entre ellos, porque antes como que se salía, y con el tema, estar casado, y con las mujeres, y eso, como era más, las conversaciones eran como más superficiales, porque ellos no se atrevían realmente, a contar su situación personal, pero hoy en día, como estamos en un proceso, un proceso, que hay que ver ese proceso, que ni siquiera sabemos, que nos está pasando, desde la profundidad, pues resulta que ellos realmente, están aprendiendo, abrirse, para poder entender, qué situación, y están haciendo, uniones, ¿sabes? y alianzas entre ellos, igual que nosotras, entonces, hoy en día, las mujeres, hemos aprendido, a ser más amigas, que enemigas antes, y hoy estamos comprendiendo, un montón de cosas, y cuando, en los grupos, cuando se sale con alguien, eso se respeta, pero, nos estamos haciendo continuamente, como terapia de grupo, como dinámica, pero todo eso, implica, sinceridad, honestidad, y respeto, hacia nosotros, y hacia las, o los del grupo, todo eso es importante, pero el miedo, lo más triste, que tiene, primero, que la sociedad, en este momento, está manipulada, por el miedo, desde, que fueron lo de las torres gemelas, y lo de las torres gemelas, para quien lo haya querido, investigar, y estudiar, que hay mucha documentación, que fueron los mismos, los que lo hicieron, precisamente, para cambiar el mundo, y para generar miedo, porque así, los que mandan arriba, la gente con miedo, se queda sin poder hacer nada, que es lo que estamos haciendo, hoy en día, el capital, ya hay muchas cosas, este, que yo he ido a conferencias, y charlas, fue el mismo capital judío, una de las cosas que hay, que fue quien lo hizo, precisamente, porque es el que tiene el capital, en Estados Unidos, porque, dense cuenta, que cuando fue ese día, hacía más de dos semanas, antes, que no había, vamos a ver, ningún pez gordo, en ese momento, en ninguna de las torres gemelas, y las tres mil y pico personas, que pudieron morir, tristemente, es lo que llaman ellos, desde la élite, efectos colaterales, entonces, todo lo que había ahí, eran subalternos, vamos a decir así, pero no había, todo eso, porque, antes del 11 de septiembre, y después, el mundo cambió, que antes, nosotros decíamos, tú te acuerdas, a mí, que me importa, decía mucha gente, a mí que me importa, que en Australia, por decir algo muy lejos, que pase algo, o en Estados Unidos, pero hemos comprobado, que el mundo, desde el 11 de septiembre, cambió por completo, el histerismo, o sea, no, les invito, a que nos demos cuenta, de cómo han cambiado, los aeropuertos, cómo cada vez, nos van controlando más, con chip, con tarjetas, con dejar cosas, o sea, cada vez, el cerco, el cerco, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, y lo importante, es tener una mente abierta, para darnos cuenta, cómo nos van manipulando, sabes, manipulando, 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 con la sal que es tóxica, para estar enfermo, con esto, para tener miedo, para no salir, el miedo, hay un tema, cuando yo estaba, estudiando precisamente, sobre el miedo, hay una, algo, como una especie, de cuento, de para poner, dice, estaba sentada en casa, ¿no? Tocaron a la puerta, y tocaron, y estábamos hablando del miedo, ¿no? Tocaron a la puerta, cuando abrí la puerta, salí, y no había nadie, o sea, el miedo no estaba, porque el miedo no existe, el miedo solamente, está en nuestras mentes, ¿qué es lo peor, que genera el miedo? El miedo, genera, inseguridad, desconfianza, malestar, el miedo, tiene toda la faceta, las personas, que tienen ira, las personas, temor, o sea, primero pasamos, por una etapa de temor, ¿no? Podemos hacer, ay, el temor, de que perder, de que me descubran algo, que hice, que dije, ¿no? Que no era lo adecuado, la falta de madurez, todo eso, falta de autoestima, y las personas, que más controlan, por ejemplo, las personas, que tienen más necesidad, de controlar, a los demás, son las que más miedo tienen, porque no se controlan, a sí mismos, si vamos a ver, y nos damos cuenta, yo les invito también, que aquellas personas, que seguro, que todos tenemos cerca, vamos, en casa, como de andar por casa, en la familia, y eso, de conocidos, o en el trabajo, aquellas personas, que más controlan a los demás, después, en su vida personal, dejan mucho que desear, no están, precisamente, o sea, no son personas, no suelen ser personas amorosas, dadas, con alegría, con felicidad, porque normalmente, estas personas, su autoestima, la tienen muy baja, y es un miedo, precisamente, o sea, el tema de controlar, es miedo, es tanta la inseguridad, que tienen en sí mismos, que necesitan, es el sentido, como de la propiedad, de las personas, de que les pertenece, que tienen que saber algo, y eso, es un estrés impresionante, ¿sabes? Eso les hace, les hace enfermarse, después, las personas, por otro lado, el miedo, el miedo, hace que enfermemos, que enfermemos, ¿por qué? Porque, tener que estar, en una situación, de estrés, permanente, estamos, más proclives, a tener cáncer, demostrado, científicamente, porque, el estrés, son unas hormonas, que están ahí, dando, como un coche, de fórmula 1, que está todo lo que da, pero es que, ni siquiera, un coche, de fórmula 1, en todo el circuito, de fórmula, no pueden estar, todo el tiempo, al máximo, hay curvas, donde ellos tienen, que aminorar, y después, volver a lanzarse, ¿no? Y entonces, tienen que estar, continuamente, este, ¿cómo se llama? Dejando, recortando, y todo eso, es lo que nosotros, tendríamos que hacer, y después, otro ejercicio, un ejercicio, importantísimo, y además, que podía incluso, ser como un juego, entre amigos, entre amigas, entre pareja, vamos a superar, uno, vamos a ver, uno tiene miedo, ¿verdad? y entonces, vale, ¿qué es lo peor? Uno, a algo determinado, entonces, uno lo pone, bueno, pues miedo, ¿a qué? Pues, el miedo a qué? Este, a tal cosa, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Lo escribimos, ¿qué es lo peor? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el miedo, como es imaginario, realmente, nos lo creamos, la mente nuestra, tiene una capacidad, que es lo que yo le denomino, para crear diarrea mental, que es impresionante, ¿sabes? Entonces, y el miedo, acuérdense, que aparte de ser un tema de supervivencia, bueno, hay un incendio, hay una inundación, ahí sí que está el miedo, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que, para lo que está nuestro genio, salir corriendo? O sea, salir corriendo, eso es por descontado, pero si no es algo, tan importante de supervivencia, como eso, es para preguntarnos, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Cuando lo escribimos, que entran en acción, 576 músculos, aparte de, es una conjunción, de lo que es el cerebro, de lo que es la mente, lo que es el estocaje, de la información que tenemos, el conocimiento, por otro lado, la parte física, describir cómo la mano responde, ahí son muchas cosas, que entran en juego, si lo vemos escrito, y lo leemos, y lo compartimos, nos daremos cuenta, que siempre hay un montón de salidas, ¿sabes? que se pueden, que se pueden dar, me enteré esta mañana, pues comentaron, me estaba tomando un cortadito, en un sitio que estaba esperando, y me comentaron, de que la semana pasada, no sé si se tiró alguien, de un puente de aquí, que no lo leí, me dijo, me estaba diciendo este señor, que con 30 años, pues por lo visto, este chico se quedó, este, sin casa, le quitaron la casa, el coche, y lo que sea, vale, todo eso son tremendas, vale, pero es que hay, a pesar de todas situaciones, yo me imagino, que no sería tanto, por lo de la pérdida, en sí, sino la presión, que las personas, están recibiendo, de pagar, de esto, y de uno verse, hoy en día, porque hemos adquirido, tanta presión, de tantas cosas, que nos han hecho creer, que son necesarias, y que realmente, no son necesarias, que precisamente, lo que estamos haciendo, en este momento, recibiendo, es una lección, de vida, y de humildad, porque estamos viviendo, de una forma, completamente superficial, saliendo, muchísimas tardes, como algo impulsivo, a comprar, a comprar, a comprar, cosas que ni utilizábamos, que después tirábamos, que se quedan almacenadas, en casa, cogiendo polvo, que no puede ser, y ahora, de qué se trata, se trata de ser, no de tener, se trata de hablar, con nuestra familia, de ver qué hacemos, y hoy en día, hay, muchas negociaciones, se trata de salir, el miedo, este, lo que la sociedad, nos quiere imponer, este, a nosotros, nos tendría que dar, yo les invito, a que no pasa nada, al contrario, nos podríamos dar cuenta, que lo más bello, que nos puede pasar, es sentarnos, con aquellas personas, y hablar, y hacerlo como un juego, qué es lo más importante, para ti, y si, qué es lo peor, que te puede pasar, y después, y uno lo ha escrito, lo peor, que me puede pasar, si pierdo el trabajo, si pierdo mi casa, si me dejan sin coche, si no sé cuánto, si me enfermo, y entonces, todo eso, porque eso nos da, la capacidad, primero, de poner a trabajar, la sustancia gris, que no la ponemos a trabajar, porque con el miedo, lo único, que nos hacemos victimismo, y es que nos cerramos, nos cerramos, y nos enfermamos, y no nos damos, ni una sola oportunidad, de abrirnos a la vida, de abrirnos al amor, hay tantas, tantas, tantas posibilidades, el ser humano, es ilimitado, y tenemos, tantas posibilidades, de vivir, y de ser feliz, y de salir adelante, tantas, como seamos capaces, de abrir, y de elegir, a esas personas, de ir a esos sitios, hoy en día, yo les invito, porque estamos, en una situación, en que hay mucha gente, que voluntaria, mucha gente, que está haciendo, verdaderas maravillas, de ayuda, en que todos somos unos, acuérdense, que la medicina, científica, ya, se ha dicho, hasta las partículas de Dios, que todos somos unos, los seres humanos, seamos amarillos, verdes, rojos, azules, de la raza que sea, del color que sea, del país que sea, todos los seres humanos, somos exactamente iguales, todos, este, cuál es nuestro problema, o nuestra situación, o nuestra maravilla, cómo nos relacionamos, con los demás, si nos abrimos, nos damos cuenta, ah, ahora voy a hacer un inciso, si nos abrimos, he ido a ver lo imposible, en la película, bueno, yo soy positiva, entonces, yo digo que soy positiva, porque lo que escucho por ahí, con qué me he quedado yo, recomienda, recomienda esa película, yo recomiendo, yo le digo, yo recomiendo la película, porque con qué me he quedado yo, con la película, la película es impactante, vale, pero impactante, muy bien hecha, este, pero con qué me he quedado yo, con el amor incondicional, yo me he quedado maravillada, la película, porque con lo que yo me he quedado, ha sido, cinco miembros de una familia, en esa barbaridad, cuando eso sale por encima, ese muro de mi madre, bueno, este, que sale, y que uno, nada más que lo ve y se queda así, y ya está, y ya está, entonces, como una familia disperso, volvieron, yo me quedé, que esa familia, esa familia en concreto, las primeras escenas, se ve tanto amor entre ellos, ¿sabes? El amor es la fuerza de la vida, la nuestra, ¿cómo es posible? O sea, el amor, por eso se llama el imposible, es que es imposible, que desperdigándose todo, ¿cómo se rompe? ¿me entiendes? Porque la fuerza de eso, que cada uno por su lado, pero esa fuerza, es el amor, el amor incondicional, es tan fuerte, que cómo es posible, que los niños, uno encima de una palmera, el otro encima de no sé qué, los niños son más normales, todas las situaciones, y cómo todos se pudieron encontrar, y cómo se salvaron, pero al margen de esto, una parte, la familia, genial, pero cómo, ahí en esa misma isla, en Tailandia, en Sri Lanka, donde fue, pero bueno, en la película, vamos a situarnos en la película, cómo dos personas, de los oriundos, de ese sitio, cuando aquello fue, una hecatombe, totalmente una debacle, que estaba todo, bueno, muerto, cómo fueron, a ver a quién podían salvar, sin saber el idioma, vestidos con su trapito, aquí, sencillamente, canocito, delgadito, que no podía casi, ni con la chica esta, que es médico, de la vida real, pero cómo fueron a ayudar, cómo se ve en los hospitales, y en todas las cosas, este, complementarias, que tuvieron, o sea, que estaban ahí, de servicios sociales, de eso, para, para concretar, para los niños, las personas, los no sé cuántos, los enfermos, tal, cómo se, este, se creó, una red maravillosa, de seres humanos, sin ir, unidos, para salvar, a personas, sin saber, cómo se llamaban, ni se irían a eso, sin saber la nacionalidad, solamente dando amor, dando atención, dando cuidado, dando eso, ¿sabes? ha sido, yo me he quedado con eso, el amor incondicional, y cuánta gente maravillosa, hay en el mundo, pero, mi pregunta es, ¿qué buscamos en los demás? ¿lo mejor, o lo peor? Yo me quedo siempre, con lo mejor, porque cuando nosotros, elegimos lo mejor, recibimos lo mejor, porque le damos la posibilidad, al que está enfrente, de que nuestra energía de amor, nuestra energía de confianza, nuestra energía de honestidad, y de sinceridad, de comprensión, de tolerancia, de ligereza, la reciba, porque el mundo es energía, y que esa energía, nos devuelve a porte picado, y esa película tiene una, hay algo hermosísimo, también, que cuando la madre y el hijo, se van a ir, oyen a un niño llorando, o sea, eso, y que hay una escena ahí, entre madre e hijo, y la madre, porque el chiquillo, me imagino yo, que tendría 12 años, se quería ir, porque no podemos estar aquí, más que ya habían descubierto, un caminito, y la madre le dijo, porque tenían dos hijos más, y si fuese tu hermano tal, o el otro, tú harías lo mismo, y como la vida, porque ya ahí entro yo, en mi trabajo de cuántica, cuando nosotros realmente hacemos, una cosa desinteresada, Dios, o en lo que creamos, nos lo devuelve, por mil, por mil, y la película pasó eso, cuando realmente hacemos, algo totalmente desinteresado, desde el amor, desde que, sin tener, sin sentir, que podemos recibir algo a cambio, la vida nos lo devuelve a miles, la película a mí me encantó, porque yo me quedé con el amor. Muy bien, Ortencia María, ya para ir finalizando, está claro que, que a la sociedad le falta amor, ¿no? O sea, sí, bueno, no sabemos lo que es eso, no sabemos lo que es, lo único que sabemos es el nombre, hay una cosa, que se escribe con A, M, O, amor, y que he puesto al revés, es Roma, que Roma significa amor, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a acumular cosas, acumular cosas, acumular cosas, y todo en esta vida no es tener, si no sé lo que dijiste antes. Por eso no es, por eso, por eso ha tenido tanto éxito la película, porque la moraleja al final te quedas con eso, con esa parte de... Yo me quedé con eso, cuánta gente maravillosa hay en el mundo, solamente ayudando cuando de verdad lo necesitamos, ¿sabes? Pero si no le damos oportunidad, o sea, no nos pueden ayudar, si nosotros no hablamos con nuestros vecinos, para decir, estoy sola, me gustaría estar acompañada, me puedes hacer compañía, empezar por los vecinos, por ejemplo, ¿sabes? Se me ocurre, o sea, ahora me ha venido a mí eso, es abrirnos, abrirnos, darnos, pedir ayuda, pedir que queremos tiempo, que queremos tener compañía, que queremos hacer tal cosa, que nos gustaría, pero si el miedo y a ver quién es el vecino, qué pasa, qué es esto, lo otro, entonces, si nos cerramos al amor, estaremos cada día más tristes y más enfermos. Y más vacío. Y bueno, vacío ya estamos. Vacío ya estamos. Para ir terminando, hoy vamos a ver otro aditivo alimentario, el E-127. Sí, el E-127 es la eritrocina, y resulta que esto tiene que ver precisamente con el tiroides, y con el yodo. Entonces, es el color rosado, fíjate tú, que viene, por ejemplo, en los chicles, que viene en las salsas rosas, todas las cosas así, que tengan color rosadito, pues tiene que ver con eso, tiene que ver también con las salsas alioli, con las salsas rosadas, por ejemplo, con las salsas barbacoas, todo lo que hoy en día tenga colores, acuérdense, rosados, y qué tiene que ver con eso. Se carga, si nosotros somos adictos a comer cosas que lleven ese color, pues resulta que el tema del tiroides, se carga todo lo que es el funcionamiento del tiroides, ¿sabes? Y lo que hace es que se crea un hipertiroidismo tremendo, y bueno, y entonces en los hombres sobre todo, tiene unos resultados horrorosos. Además, todo eso produce eczema e hipertiroidismo, da agresividad, la gente se vuelve irritable, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando estamos mal con el tiroides, y vamos al médico, lo que hace es que nos envían, nos mandan algo para tratarlo, y lo que hacen es bloquear el tiroides, y ya de por vida tenemos una cosa que se llama tiroiditis, acuérdense, todo lo que termina en itis, es una inflamación precisamente del tiroides, y ya nos quedamos tocados de por vida. Acuérdense que lo que yo les digo, siempre es mejor alimento. Alimento es, oye, los garbanzos, son garbanzos, el arroz, los pimientos, la lechuga, las papas, todo eso, pero todo aquello que vayamos a comprar, y que está todo procesado, bonito, cerrado, trabajado con colores y saborizantes, todo eso realmente es veneno para estar enfermo, un día, hombre, vamos a ver, un día a la semana que comamos algo de eso, no pasa nada, porque si estamos sanos, nuestro organismo tiene el tiempo para procesarlo, es paz, fuera, pero si nosotros estamos todos los días, nada más que a base de abriendo cosas, sabes, que están procesadas, que están manipuladas, que están tocadas, y que se les pone color, que se les pone para engañarnos, todo es para engañarnos, con cosas que realmente están muertas, dense cuenta que esto se llama funciones organolépticas, una palabreja, ¿verdad? pero todo esto tiene que ver con colores artificiales, sabores artificiales para crear adicción en cosas que realmente no tienen vida, porque todo es mentira, todo es una mentira, todo es una mentira, entonces, si tenemos cosas que podemos meterle al diente, que sea natural, yo les invito a aquellos que apuesten por su vida, por ser feliz, por encontrar el amor, que encontrar el amor no fuera, es dentro, porque tenemos el error, de que queremos encontrar las cosas fuera, y cómo vamos a buscar algo fuera, y a dar algo fuera, si nosotros no sabemos lo que es, para poder dar algo, acuérdense que primero hay que tenerlo, hay que tenerlo, y para tenerlo hay que sentirlo, yo tendré que empezar primero, conociendo que es el amor en mí, conociéndome, respetándome, sabiendo que quiero hacer con mi vida, a donde quiero ir, para poder de lo que yo tengo, conocimiento, poder dar, pero como voy a dar algo, que yo desconozco, y que no tengo, es imposible, nos pasamos siendo, unos verdaderos farsantes, en nuestra vida, queriendo dar algo, que no es verdad, el amor existe siempre, no se va nunca, por eso que todo lo que conocemos, hoy en día, somos farsantes, sencillamente somos farsantes, y bueno, uno es mejor que otro, porque a lo mejor, tendremos el tema, de que nos vamos buscando, somos honestos, si practicamos, la autoestima, el reconocimiento, y tenemos el valor, el coraje, la voluntad, la honestidad, de hablar de nosotros, con otros, elegimos a las personas, tampoco es que lo vayamos a publicar por ahí, pero elegimos a las personas, para irnos tratando, irnos dando, y desde el respeto, aprenderemos mucho, a medida que yo me vaya conociendo, que tú te vayas conociendo, tú tienes más posibilidades, de conocer a los demás, pero si tú no sabes quién eres, qué quieres, cómo te respetas, qué te gustaría, cómo vas a tratar al otro, hacer ver con algo, que desconocemos totalmente, es que es imposible, es imposible, conozco también a personas, que trabajan en el sector de perfumería, que están siempre sonriendo, mientras que voy a otro sitio, y veo chicas, vendedoras de cosméticas, de perfumería, Hortensia María, que no sé, que pasa, y tienes hasta miedo para pasar, porque despiden negatividad, o sea, cómo puedes salir de tu casa, te vas a tu centro de trabajo, y pretendes vender algo, con esa negatividad, mientras que vas a otro sitio, y todo es sonrisa, positividad, buenas palabras, buenos gestos, o sea, realmente, yo tenía una amiga, hace muchos años, que me hacía mucha gracia, porque ella decía, chinito que tiene tienda, y no sonríe, no debe tener tienda, eso significa, o sea, qué significa eso, que si está buscando cara al público, lo primero que se debe exigir, es una cara sonriente, porque de verdad, o sea, ya la vida, ya la vida es, de una forma determinada, para encima, pero sabes que le pasa a estas personas, y además, como lo vemos, verdad María, están ahí al disgusto, sencillamente, están en un trabajo, que no quieren estar, por una necesidad imperiosa, y resulta que, para esas personas, es un castigo, como tú me has dicho, en una perfumería, verdad, o en cualquier otro sitio, eso es lo triste, o sea, qué es lo triste, por qué enfermamos, acuérdense, nosotros enfermamos, cuando decimos, cosas, que realmente, no queremos decir, porque alguien nos dijo, en un momento, porque creemos, que la sociedad, no es verdad, yo les digo, que de verdad, si nosotros, tenemos el coraje, de ir al frente, sin hacer daño, sin hacer daño, pero en decir, nuestra verdad, ganaría muchísimo más, eso de decir, lo que no queremos decir, de estar en sitios, que no queremos estar, en un trabajo, imagínate, entonces, qué significa, que si yo tengo, ocho, diez, doce horas, en un trabajo, que no me gusta, eso es un castigo, yo estoy trabajando, en contra de mi esencia, de mi ser, de lo que yo quiero, de lo que deseo, y si encima, yo vivo, con una, o con una persona, o en el trabajo, vivo, y también me relaciono, en el trabajo, esas ocho, diez horas, las que sean, seis, con personas, con las que yo, no puedo, por la razón que sea, todo eso es un castigo, ¿en qué terminamos? En lo que ya sabemos hoy, somos una sociedad, totalmente enferma, enferma, porque estamos viviendo, una mentira, ¿sabes? Vivimos, totalmente opuesto, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que quisiéramos decir, a lo que quisiéramos hacer, y con qué quisiéramos, con quienes quisiéramos estar, y compartir nuestra vida, nuestros momentos, todo, es que, es para, realmente, cuestionarnos, que no pasa nada, pasa todo lo peor, cuando el miedo, nos puede, y no tener, y no empezamos, abrirnos un poco, para tener valentía, y coraje, porque se necesita, eso sí, se necesita, valentía, coraje, y voluntad, para decir, yo quiero ser feliz, ¿sabes? y de ir al frente, y de pedir ayuda, Dios mío, que hay un montón de sitios, a ver si la próxima semana, voy a ver si te parece bien, de poder invitar, podemos empezar, por los, por los Brahma Kumari, la ONG, para que ellos digan, qué hacen, este, y, ¿sabes? y que yo, lo que quiero es, dar ayuda, la misma que he recibido de ellos, y de un montón de sitios más, porque tenemos, hoy en día, aquí, gracias a Dios, en nuestra isla, un montón de sitios, y de gente voluntaria, que está, formada, de forma profesional, increíblemente, para ayudarnos, ayudarnos, a ser felices, pues nada, pues muchísimas gracias, Hortensia María Martín, y terminamos, con una cita, que no recuerdo, su autor, que dice, todas las cosas, tienen su belleza, pero no todos, podemos verlas, pues aquí, para esa pendedora, de un centro comercial, una perfumería, aquí en la forma de Gran Canaria, se la dedicamos, por son profesionales, de estética, de cosmética, que tienen siempre, su sonrisa, para todos los clientes, y las clientas, que vamos a, a su perfumería, gracias, muy buenas noches Hortensia, gracias por estar aquí, gracias, buenas noches Gran Canaria, gracias.